Para nosotros realmente iniciar operación dentro de un contexto y una zona que hace más de aproximadamente 10 años no habían tenido una oportunidad de este tipo de transporte de calidad, sostenibilidad y equidad de género que son nuestras tres características importantes, ha sido un reto. Inicialmente desde que se construye el patio hay una sensibilización con la comunidad porque nosotros llegamos a invadir parte de lo que ellos ya eran. Vivo a dos minutos de acá, con el murito que separa el patio de la casa donde yo vivo. En comienzo la gente hablaba mucho de que eso era un problema, que iba a haber ruido, pero ahorita que ya estamos viviendo y que ya está terminado es diferente a las versiones que había. El cambio de ahorita es muy bueno, por el ambiente no hay ruido, son muy especiales con los vecinos que conlindamos con ellos. No, pues en condiciones, en términos generales está muy bien logrado. También digamos que es responsabilidad de las personas cuidarlo y se nota pues hasta el momento que lo han cuidado bien. Entonces pues ojalá sí se mantenga. Me gusta mucho el tema del sistema de cámaras porque pues el tema de la seguridad también es importante. El bus es eléctrico y de por sí no hace ruido como un bus convencional, digo yo. El tema también de que tú los ves pasar y no deja la estera de humo, en ese sentido es donde uno se da cuenta. Estos carros son una belleza, sí, eso para manejarlos son muy bellos. Antes de entrar a la rolita yo lavaba los buses en el sistema. Nunca me imaginé que iba a manejar los buses. Pues primero fue la recategorización, ya me entregaron la licencia y ahí en orden pues ya nos empezaron a dar las clases con la Secretaría de la Mujer. Siempre han dicho que las mujeres son malas para conducir, no, para mí son muy precavidas para evitar precisamente un tipo de accidente. Pero además ellas tienen algo que nadie se los puede enseñar, es la actitud. Lo que queremos es que las mujeres sientan que es un propósito de vida, de futuro profesional. La Secretaría de la Mujer ha sido parte de todo este tema también porque tenemos mujeres cabezas de familia, tenemos mujeres que también han sufrido un tema de violencia por tema de equidad de género. Hay mujeres que no han trabajado en 17 años. Cosas bonitas, que mucha gente se baja y que Dios la bendiga y le hacen a uno por el espejo y muchas gracias. Eso lo llena, lo motiva a uno. Y esto empieza a darle un estatus distinto al transporte. Empieza a dignificar más la movilidad, pues porque también los buses eléctricos son más bonitos, son más iluminados, son silenciosos. No es la tecnología eléctrica la que mejora el servicio en el fondo, sino aprovechar este impulso para capitalizar las angustias, las necesidades de la gente y en los nuevos modelos de transporte incorporar todo lo que sea necesario para que ese usuario realmente sienta que sus dudas están siendo atendidas en el nuevo modelo. Y que esto definitivamente va a mejorar la calidad del aire, va a mejorar la calidad de la prestación del servicio, va a haber más tecnología para que haya menos choques, para que haya más seguridad al interior del vehículo por las cámaras y de alguna manera para que ese usuario que va en ese bus se convenza de que es mejor optar por el transporte público que por otros modos de transporte como la moto, en donde hay un alto riesgo en términos de accidentalidad. Algunos impactos muy positivos en términos de la salud para los operadores, caen los niveles de ruido para los operadores, los niveles de contaminación, los conductores, uno les pregunta hoy cómo se sienten manejando un bus eléctrico versus un bus de diésel o gas y ellos dicen que terminan su jornada menos cansados, más limpios. Y algo que creo que no está suficientemente documentado para el caso de Bogotá es el impacto que tiene en la salud pública. Porque una vez tome la decisión de implementar buses eléctricos, las ciudades tienen que tener claro que esos mayores costos de operación se traducen en mejoras en términos de salud pública que fácilmente también son cuantificables en términos económicos. Es muy importante que ese balance se tenga incluso antes de implementar el proyecto y por supuesto a medida que se va implementando el proyecto irlo calculando para mostrarle que al final el balance termina siendo positivo. No solo es una flota electrificada que hoy la tenemos y que creo que es uno de los hitos más relevantes con el que cuenta esta ciudad. Entonces es una gran apuesta que tenemos y obviamente se suma todo esto a esta línea gigante que tiene la ciudad frente a movilidad sostenible como la bicicleta, el peatón y la micromovilidad y en la calidad del espacio público. Creo que eso es lo prioritario y lo que buscamos nosotros, descongestionar la ciudad, generar mayor oferta, mayor calidad de viajes. Entonces todo esto sumado lo que nos genera es que la movilidad se vuelva un acceso a oportunidades, que la movilidad te facilite la vida y que te dé mejor calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.